Y en el lanzamiento en curva sale el batacito sobre los dominios de José Castillo y termina esta pesadilla de la quinta entrada. ¡Qué clase de juego amigos! Tres carreras, vinieron nueve bateadores. El juego ahora se pone en cuatro tras y media, nueve por siete, todavía a favor del equipo de los Pericos de Puebla. Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más FACEBOL. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M. La mejor, y 98.7 Hexa Puebla. Tribuna de la mañana, de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí, internet y tablet por solo 379 mes. Mega Red, el internet súper rápido. De regreso al Parque Hermano Cerdán. El juego ya es legal. Los pericos de Puebla...